Perfecto, ante todo muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Demos Radiovisual Hace un ratito las tres cucharas se retiraron acá del estudio Después de un programa muy hermoso que compartieron con ustedes en esta hermosa tarde de martes Si hablamos así, estamos un poco tranquilos Realmente desde Afinavoz queríamos hacer este anuncio formal De una de las noticias más tristes que hemos recibido en el día de hoy Que fue la despedida y el desenlace final que sufrió el cantante Uno de los grandes de la cumbia Poncho la Pantera Un hombre con 32 años de carrera que a sus 65 años Luego de sufrir un cáncer de riñón que se detectaron el noviembre pasado Hoy por la tarde se anunció que finalmente descansa en paz El velorio se realizará a partir de las 21 horas en la calle Tames, ahí en Capital Y mañana a las 11 luego de finalizar el velorio Van a llevar sus restos a lo que es el cementerio de la Chacarita Ahora sí, dicho esto, vamos a recordarlo un poco acá en la pantalla de Demos Radiovisual Y a continuación, luego de eso, vamos a hacer una entrevista muy especial También que vamos a compartir con vos que estás del otro lado Así que quedate acá en www.demos.com.ar o descargar la aplicación FM Demos Radio Y ahora ya en un ratito recordamos y volvemos a encontrarnos acá Mirá Bien, vamos a estar hablando con una tarotista astróloga Por el momento de ayer fue la noche de brujas Así que por qué no vamos a ir con una bruja hoy Pero bueno, ahora sí vamos a recordar a Pocho de la Pantera Acá en la pantalla de Demos Radiovisual Mirá Aparece de nuevo en mi alcoba y mi alma parece estallar Y entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán ¡Ah, cumbia! ¡Vamos, esta! Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el olor, el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarte mi fuego en plena ilusión Tú la que me vuelves loco sobre las mujeres, la más especial Tú la que me hace la cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco sobre las mujeres, la más especial La que me hace la cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer y el amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer y el amor carnal Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tiene en la piel la mirada el color el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarte mi fuego en plena erupción Tú lo que me vuelves loco Bien, ahí recordamos en la pantalla de Demos Radiovisual entonces al gran Pocho de la Pantera Que bueno, como anunciamos hace un ratito, esta tarde se despidió de todos nosotros Y bueno, les recuerdo a ustedes que si lo siguen, son fanáticos o simplemente quieren acompañar a su familia en este momento tan doloroso y especial En Tames 1164, se va a realizar el velorio a partir de las 9 de la noche, ahora ya en un ratito Y va a prolongarse hasta mañana a las 11 de la mañana Donde luego de eso van a llevar sus restos a lo que es el cementerio de la Chacarita Donde él finalmente va a poder descansar Bien, nosotros continuamos acá en la pantalla de Demos Radiovisual, en este especial de Afina Voz de entrevistas también Y de paso ya aprovecho para anunciarte a vos que estás del otro lado Que en noviembre ya faltan muy pocos programas de Afina Voz acá en Demos Radiovisual Pero bueno, lo que está anunciando hasta ahora es que este juego nos encontramos a las 8 de la noche Como todos los jueves hasta ahora Pero a partir de la semana que viene vamos a generar unas modificaciones en la grisa Y vamos a empezar un poquito más temprano porque ya dijimos, bueno, te arrancamos de las 8 y terminamos como a las 12 Arranquemos a las 7 y por lo menos te acompañamos mientras preparas la cena La estás comiendo y bueno, quizás donde estás haciendo la sobremesa Bien, ahora sí tengo una conexión me parece del otro lado La tengo a la señorita Valeris Campos Ella es astróloga Y la vemos que ella está como sonriente de cierto modo, ¿no? ¿Se la puede decir? Sí, bien, porque se la está viendo bien Muy buenas tardes Valeris, ¿cómo dice que le va a usted? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Todos bien, por suerte, la verdad, aprovechando que ayer fue Halloween Esto de la noche de brujas y bueno, no sé si vos lo tomás como algo alabador o algo así Que te digan bruja quizás, no sé, ¿cómo lo recibís vos? En realidad no es para festejar esto, lo de Halloween A ver, por favor, para la gente quizás como yo que no sabemos por qué no hay que festejar Halloween A ver En realidad esto viene de los celtas Los celtas son un grupo guerrero de Francia, Inglaterra Que en realidad esto lo festejaban en Zaheim, que era una fiesta pagana Sí A esto lo crearon los religiosos, o sea, vendrían a ser los católicos religiosos Serían católicos regionales, perdón Católicos regionales de 1846 Bueno, en ese año crearon Halloween, sí Pero lo crearon porque ellos en esa fecha se juntaban varios brujos Ellos, los celtas eran brujos Y hacían hechizos religiosos, sino también los hacían como druidas Antes también se llamaban druidas los brujos O los curanderos Entonces por eso ellos crearon el Halloween Pero no algo para festejar No sé por qué se festeja Y puede ser que algún vivo haya dicho Bueno, hagámoslo festivo Viste como es a veces la gente, me parece, ¿no? Que agarra algo que quizás es para reflexionar Para meditar un poco y lo llevan al festejo Sí, en realidad esto no sé para qué Lo usan igual que los 15 Viste que los cumpleaños de 15 festejan En realidad tampoco es para festejar Porque esto es una historia, viste, de Perú viene Sí, a ver Que se usaba para... Cuando la chica cumplía 15 años se la alistaba con un vestido como de novia O la vestían como princesa para entregarla ya como a la venta de una pareja Para que se pueda casar Y la alistaban como una princesa para que esa chica tenga relaciones sexuales Con esa persona que vendría a ser el futuro esposo Sí, complicada, complicada me parece la cosa Pero bueno... Por eso digo por qué se festejan esas cosas Bueno, pero es como el visto quizás positivo Desde, no sé, la gente hace ese tipo de cosas a veces Y bueno, son tradiciones que van quedando Y bueno, se van reformando Quizás, bueno, ahora a los 15 años creo que los padres no entregan a nadie a su hija Sino más cara a la sociedad Porque viste como está la juventud también Así que van viéndolo así Van viéndolo así Pero bien Usted, machucita, es tarotista, ¿es así? ¿Cómo? Usted es tarotista Soy tarotista, numeróloga Hago también rituales chamánicos Con ayahuasca Hago curas con minerales Medicinas alternativas Quiero mancia Doy clases también de hechicería a otros colegas E iniciados De todo un poco Perfecto Completita se podría decir acá la muchacha Que maneja todo esto Que quizás la gente que está del otro lado No está como muy acostumbrada Quizás la gente no sabe Qué es esto de la numerología De hechicería Esto de ver el significado De lo que es tirar las cartas No sé, vos cómo me podés ir manejando Para que el que está del otro lado Lo vaya entendiendo Y lo ven como algo malo De tirar las cartas a algunas personas Porque tienen miedo Pero en realidad es tener miedo A algo desconocido A algo que vos no sabés El significado Bueno, yo les doy la respuesta Tirarse las cartas Es tener la respuesta De muchas preguntas Que nos hacemos En la vida Dudas Para tomar decisiones Que tenemos que tomar En nuestro camino A los obstáculos Que no nos dejan avanzar Y condicionan nuestra vida Bien Eso es tirarse las cartas No es que te va a pasar algo malo Ayuda a prevenir también A cosas que pueden llegar a pasar Por ejemplo Si te sale un robo Estar preparado Para no salir con cosas de valor O mantenerse siempre En cuidado Obvio que lo que sale Lamentablemente No se puede Anular Pero lo tenés que Lo podés prevenir O sea, cuidándote O sea, podés modificar Lo que te dicen las cartas Y las cartas De repente te dicen Tené cuidado Que después de haber Un accidente aquí Vos directamente Seguís a no salir De tu casa Y podés como prevenirlo De cierto modo O cómo se manejaría eso No, lamentablemente Lo que digo Pasa sí o sí Ah, bueno Ella redobla la respuesta Ahí te tira un quiero De truco Bien Lo que vos decís Entonces con las cartas Pasa sí o sí No hay forma De escaparle Sí, pasa sí o sí La diferencia Es que cuando ya te tirás La carta Vos podés cuidarte A que sea más drástico O que te lleven Algo de valor Ah, perfecto O sea, podés como Prevenir el grado De gravedad De cierto modo Sí En el caso Que te salga eso Pero se pueden también Prevenir muchas cosas Por ejemplo De que te estafen Laboralmente Si te ofrecen Algo para hacer En conjunto laboral Cuidarte de que No sea con la persona Equivocada También cuidarte De que No hayan estafas O sean malos socios O no funcione El negocio En realidad sirve Para muchas cosas Es muy útil Hacérselo Pero bueno Siempre está En quien lo sepa hacer Porque no es Aprender a leer Por como dice ahí Y listo Para leer esto Hay que ver Claro Hay que analizar Mira Yo me manejo Muy distinto A los otros colegas Me manejo Demasiado distinto ¿Por qué? Porque cuando viene La persona Yo no la dejo hablar Yo sola hablo Tiene prohibido hablar Se sienta Lo único que puede llegar A decirme Es nombre completo Fecha de nacimiento Y después Solamente escucha Cuando yo termino De decirte todo Recién ahí Podés preguntar Lo que quieras Ah bien Bien Interesante ¿Cuánto hace entonces Que vos Trabajás con esto? Y yo me crié en esto Mi papá es gitano Maestro de magia negra Mi mamá Hace todo lo que tenga Que ver con lo religioso Está muy metida Con la religión Que también estaría bueno Explicar de qué se trata Eso Porque la gente También es algo Que lo tiene como un tabú Y en realidad Nada que ver Bueno Mi abuela tiene Una escuela basílica Que vendría a ser Una escuela espiritista En Rosario Ah o sea Que dentro de todo Desde el nido Ya venís como formada En ese ámbito O sea Ves eso Que el resto de la gente Quizás no lo puede ver Porque está metida En otras cosas Quizás No sé De repente De la familia Que tiene Familia de músicos Se crían música De artistas De artistas Bueno y hace un rato Hablaba acá El muchacho Luciano García Que se crió De repente Con la madre Que era costurera Pero la abuela Que le gustaba cocinar Terminó siendo pastelero Pero bueno Rondaba esto De que el oficio Puede surgir Desde la familia Sí En realidad Viene de la familia Pero Yo tomé Otro rumbo Ellos tienen Por ejemplo Una rama en especial Él da clases No es una persona Mi papá por ejemplo No es una persona Que lo Que hace Ejerce esto Sino que él da clases Que es distinto Bueno Mi abuela también O sea No son personas Que se dedican a esto Bueno Yo tomé parte De dedicarme a esto Y también dar clases Perfecto Y A ver De repente Si te pregunto Con respecto al tarot ¿Alguna vez Se te dio por tirarle Las cartas Quizás sin Estar frente A la persona Pero tirarle las cartas No sé A un famoso Alguien que vos Hayas dicho Yo dije que iba a pasar Y terminó pasando No sé Sí Atiendo a la mayoría De los famosos Ah mira En realidad Soy la brujita De los famosos La bruja De los famosos Acá en Demos Radiovisual Se podría decir Entonces Sí Ya se puede decir Bien Y a ver Por ejemplo Sin nombrar al famoso Digamos nada más La profesión Y lo que vos le dijiste Que le podía llevar a pasar Y que le terminó pasando Algún caso que tengas ahí Para comentarnos De tener permiso Tengo permiso Para nombrar algunos Viste Otras personas Me dicen que no Viste Porque Son muy reservados No Perfecto Eso manejalo vos Yo es para no Pueden tener compromiso Por supuesto Porque Calculo que Obvio que se respeta Al 100% Pero por ejemplo Esto porque fue público Robertito Antes de ayer En el programa De Robertito Sí Es un 5N Robertito Funes Sí Bueno Tiré la carta en vivo Y se las tiré a él Obvio Que solamente Les tenía que decir Las cosas buenas Porque las feas Se las decía en privado Porque viste Que siempre En este ámbito Se utilizan las cosas malas Para despenetrar A la otra persona Claro Es un ambiente pesado Bien Bueno La verdad A mí me genera La intriga De no sé Ponerte en el compromiso De aprovechando el vivo Si vos querés Que hagamos un intento Yo no te prohibiría Que diga Que o sea Decí lo bueno y lo malo Si querés No sé Vos como Como lo ves Si de esta forma Vos creés Que se puede hacer Mirá Siempre se puede hacer Siempre y cuando También no tengas Problemas De las cosas Que se digan Porque En este ambiente Las cosas malas Son Buena herramienta Para las personas Que no te quieren Bueno Yo por ejemplo Yo tengo Un programa Los jueves Acá que condujo Se llama Fina voz Y ya de repente Se haya todas las cosas Que hago Mendo la pata Y digo todo públicamente Así que como que No le tengo miedo A ese aspecto Así que si vos te animás Que lo hagamos a cambio Porque ya nos pasó Una vuelta De que intentamos Hacer el programa Con una tarotista Una astróloga Y ninguna La verdad Nos quiso hacer esto En vivo No sé si vos te animás Si Si lo dice En el programa De Robertito No tengo ningún problema Bueno Se lo hiciste a Robertito Se lo haces a Ramirito ¿Qué te parece? Dale Dale Vamos en vivo entonces Acá con la singrita Valery Campos Ella es tarotista Numeróloga Y ahora Se va a animar A tirarme las cartas En vivo a mí Que esperemos Aguardo que agarro el mazo Si, si, si Tranquila Vos saca mate ahí Yo hago la venta de esto Porque esta pasa solamente En demo radiovisual Le pasó Robertito Funes Que le dijo a la chica Acá Valery Le dijo No diga las cosas malas Yo me voy a animar A que diga las cosas malas Porque ya estamos Jodos acá total No sé Rodolfo vos que decís Llegamos al jueves ¿No? Al jueves llegado Al jueves llegamos acá Con Rodolfo Neto Que está En operación técnica Y por supuesto Agradecerle el espacio A Mario Neto Que está del otro lado Seguramente escuchando Y diciendo Pibe no metas la pata Así que Esas son las cosas que pasan Recordá también Que este jueves 20 horas A fin a vos En demo radiovisual Y a partir de La segunda semana de noviembre Nos reencontramos aquí En a fin a vos Los días jueves también De 19 en adelante Bien Valery ¿Cómo dice que está? ¿Está preparada? ¿Y acá? Ahí está Está ahí preparada ¿Bien? Yo me tengo que concentrar Me siento Porque me dijiste Porque me dijiste que la gente Los famosos O el que va a consultar Se sienta ¿Querés que yo me siente? Yo me puedo sentar Yo ahora estoy de pie Me tenés que decir Nombre completo Y fecha de nacimiento Perfecto Mi nombre completo Entonces es Ramiro Novera ¿Segundo nombre lo tenés? No tengo segundo nombre Ya A mis padres Se les complicó Ponerme uno Y fueron unas discusiones Eternas Realmente Y la lista de posibles Nombres eran muy feos Entonces dijeron Ramiro Quedé con el apellido Novera Que es el de mi padre Y dijeron Bueno, hasta ahí llegamos Y nací el primero de octubre De 1994 Que casualmente hoy Cumplo Es mi cumplemes De 22 ¿Viste? Cuando los bebés Les festejan el mes Bueno, yo también los cumplo También, ¿no? Bien Ahí se está preparando ella Que me va a tirar las cartas en vivo Me va a decir lo bueno Me va a decir lo malo Me va a decir Si puedo prevenir algo O si directamente Mi incapacidad De hacer las cosas Relativamente como se deben Me va a meter en problemas nuevamente Vamos a confirmarlo acá En Demo Radiovisor Recuerda que nos estás viendo A través de www.demos.com.ar O descargando la aplicación FM Demo Radio Aprovechando que Los días se están poniendo Cada vez más lindos Excepto hoy Que venimos con suéter Porque hace frío Pero bueno Aprovechad Salí a los parques A las propuestas de Vicente López Y llévate El smartphone La tablet Y miranos de donde vos quieras Por supuesto O en cualquier parte del mundo No sé De repente estás en Roma Y te la cruzaste a Mirabelli El domingo Ahí en el terremoto Y bueno Te pasan los datos Y vos nos estás viendo ahora Desde No sé Desde Bérgamo Por así decirlo Ahí en Italia Así que bueno Valeria Y cuando vos me digas Ya te digo Perfecto Cuando vos quieras Comenzamos Vos me dirás Bueno Me marca estancamiento A ver ¿Cómo? Me marca estancamiento Estancamiento Me marca también La carta más negativa En positivo Sería de que No tenés magia negra Me marca que hay un charlatán Un hombre Así que cuidado Fijate quién puede llegar A ser el charlatán Una persona que puede llegar A decirte algo que no es O que te quiere estafar O que te quiera Vender algo Que no es Que no hay En realidad Perfecto Bueno Me marca estancamiento Tanto adelante como atrás Pero el normal Generalmente pasa Porque Bueno Yo lo voy a explicar A las personas Que están escuchando No todo en tiempo Es brujería No es así Generalmente La gente se carga Energéticamente Con energías negativas ¿Por qué? Por donde te metés Por con quien te juntás Por problemas de la vida Por donde te metas Todo eso influye Mucho energéticamente Y una vez cada tanto Está bueno descargarse Entonces Ahí También sacas Enfermedades Todas las cosas Que te puedes llegar A pegar Para afuera Sigo Sí, sí, sí Te marca Que te vas a enterar Una muy buena noticia También me marca Cuidado con los robos ¿Sí? No te estoy diciendo Que te asalten Sino que tenés Cuidado con los robos Con que te Te saquen algo Sin que te des cuenta Porque me marca Una pérdida material Por eso O que se te rompa algo ¿Sí? También me marca Que vas a estar mirando Quién es quién A tu alrededor Que vas a estar Con astucia Vas a estar mirando Bien Quién es quién A tu alrededor Eso es bueno Me marca Que te vas a enfermar Así que cuídate Perfecto No sé ¿Es algo más abrigado? ¿Qué me aconsejas? Nada Porque va a pasar Ah bueno Bien Perfecto Son cosas que pasan Entonces Bueno A ver ¿Querés que te digas Algo más? No Continúa A ver Me vas a informar No sé Tirarme Un centro Pero bueno Está bien No sé ¿Se puede ir sabiendo Un poco más? Sí ¿Ese es el momento En el cual yo hago preguntas O vos seguís? No, no, no Yo sola Ah bueno, bueno Siga, siga Bueno Estás desconcertado Tener los pies para un lado La cabeza para el otro Es como que no sabés Qué querés Estás rayado Pero más bien encaminado Así que quédate tranquilo También me marca Que tenés la energía sucia Por eso hay estancamientos ¿Sí? Es normal eso Así que quédate tranquilo No te asustes Pero la energía sucia ¿Qué sería? Que estás cargado O sea, energéticamente Te cargas ¿Sí? Por lugares Donde hay mucha mierda Envidia Gente que habla el pedo Las supuestas ojeaduras Y todas esas cosas Son cargas En realidad Perfecto Bueno Te digo Lo que tenés también acá Es que te manejaste mal En algún momento Y hoy la estás pagando Vendría a ser que estás pagando Un karma No es que lo traes De otra vida Karma significa Que te manejaste mal En algún momento Y hoy la estás pagando Bien Sí, es eso Bueno No es momento de estudiar Ni tampoco de hacer ningún hobby Así que ni te fuerces Porque te va a ir mal Me marca ¿Cómo? No, que actualmente Este año Puntualmente No recibí el año pasado Así que no estoy estudiando Así que fue buena la decisión En algún momento estuvo como Quizás estudio este año Pero después dije No, para qué leer manuales De sistemas Y esas cosas ¿No? Dejémosle ahí de contar Dice este bien Bueno Bueno, me marco con la pareja Mal O sea, si vos estás en pareja Las cosas van a estar mal Y si no tenés pareja También van a estar mal ¿Eh? Sí, si no estás en pareja Tampoco O sea, porque estoy soltero Estoy bien Bueno, nada Bueno, nada Me marca la carta más positiva En positivo Sería alegría Hogar feliz Triunfos Digamos que los pequeños estancamentos Se van a ir Pero bueno Lo que más te aconsejaría yo Es que te descargues Me sale que vas a estar cumpliendo Dos grandes metas Bien ¿Esto ahora? ¿A corto plazo? Sí Yo terminé de decir Cuando terminé de decirte Las cosas empiezan a pasar Ah, bueno No tenés que esperar un tiempito A que te pasen las cosas Empiezan a pasar Bien Dos grandes metas Entonces se cumplen Dentro de muy poco Ya Ya Se van a cumplir De golpe Eh Tus amistades están bien Las amistades que tenés Son fieles Así que están bien Mentalmente Moralmente Estás fuerte O sea Que si tenés algún tipo De discusión con alguien El que va a ganar sus voz Me marca que los caminos Se te van a abrir Me marca la mujer bañándose O sea Haciéndose el baño O sea Te tenés que descargar Me sigue marcando lo mismo No es nada Quédate tranquilo Ok, ok Los caminos se te abren Dos, tres artísticos Significa que sos muy bueno En lo que haces Eh También me marca Personalidad bien O sea Tu personalidad está muy bien No la tenés que modificar Así que tranquilo también Te van a ofrecer algo Para hacer un conjunto laboral Así que agárralo Es bueno Es momento de tomar decisiones Tenés que tomar decisiones Es en lo que te tenés que enfocar ahora No te tenés que enfocar en nada Más que tomar decisiones Me salió también un viaje corto Donde la vas a pasar mal Así que fíjate No estaba planificado Había una mente Pero no era necesario Viaje corto no es que te vas a ir de acá Mar del Plata Te estoy diciendo que el viaje corto Puede llegar a ser acá adentro Acá Justo puntualmente Lo que estoy viendo en pantalla Me estás haciendo un gesto Acá adentro Sería acá Adentro Acá Mío Estamos hablando de un viaje corto Que puede llegar a ser acá en Buenos Aires Nada más Ah, sí, 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 sí Era por Buenos Aires Casualmente era por Buenos Aires En diez días Pero no lo iba a hacer Bueno Me marca también Que vas a estar cosechando Cosas que estuviste sembrando Cosas que vos querías que se te den Se te van a dar No todas Sino que algunas Me marca gente Canal pedo Habladurías Perdón Pero yo soy muy directa No, no pasa nada No, por favor Habladurías Me sale cuidado Con las piernas Y las rodillas Cuídate Ok Bueno Y también me marca De que algo inesperado Va a pasar para disgusto tuyo Me sigue saliendo un charlatán Así que es un hombre Una persona Que habla algo que no existe O algo que no es Y O que vende humo Fíjate eso Perfecto ¿Querés saber más? Sigamos ¿Tenés más? Sí Ah, bueno, bueno Tenemos, bueno Está bien Continúe Usted Usted es la experta Bueno Me marca que vas a encontrar El equilibrio que tanto buscás El equilibrio de Querer hacer algo Ir a hacerlo Lo vas a encontrar Bien Me marca también La persona sufrida O sea, vos Me marca la persona que sufrió ¿Sí? Sí Me marca también Bueno Bueno, me marca la madre Algo pasó con tu mamá ¿Tu mamá está bien? Sí, 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 sí Está perfecto Fíjate si está mal emocionalmente Porque acá me marca la mamá Sí Quizás Porque me marca Mirá La madre que me marca mal Significa que no está Que está fallecida Que no está Que es ausente O que está mal emocionalmente Perfecto Bueno, también me marca Papeles, juicios, trámites No se mueve nada Bueno, me sale éxito Que vas a estar O sea Pisándoles cabezas Para ascender En puestos de trabajo Bien O sea, voy a pisar cabezas Para ascender En el puesto de trabajo Y generalmente se hace eso Porque si no, no ascendes Bien Yo te comento Lo tengo para pisar acá Son dos monitores No, eso puedo Rodolfo, puedo pisarlo Porque Sí Perfecto Bien Pero bueno Si no tenés que ascender En el puesto de trabajo Porque no tiene puesto de trabajo Como yo no te dejo hablar Y estoy englobando las cosas A ver Puede llegar a ser De que te vaya mucho mejor ¿Sí? Bien Eso es lo que está marcando Me marca el 4 al derecho Que significa Que vas a estar concretando cosas En lo material O sea, si tenías ganas De comprarte algo Lo vas a hacer Mucha energía Positiva Me marca también Una mujer joven En contra tuyo Yo le dije Esa es mi locutora ¿Viste? Yo le dije O que te asiste En el año que viene No sé, chicos Me marca que te abras A conocer gente Que te va a estar Beneficiando en cosas personales En cosas que vos querés lograr Bien Me marca que la vida No va a estar de tu lado Tirándote nada Porque las cosas lindas Que te salieron Son porque vos te las ganaste O sea, que no es culpa de la vida Sino del trabajo mío personal No, no tiene nada que ver eso Ah, bueno, perdón Malinterpreto entonces Lo que no te da la vida Lo que no te da la vida Es porque vos Te lo ganás Bien Me marca también De que te equilibres un poco Que dejes de mucho de esto Y poco de aquello Que te equilibres En tu vida ¿Sí? Porque te puede llegar A tener problemas grandes Espiritualmente Hace un ratito Me iba a equilibrar Así que estaría bien ¿Sí? Bien Bueno Me marca también Que espiritualmente Estás muy bien ¿Sí? Es energético tu problema No espiritual Espiritualmente estás muy bien Me marca muy equilibrado Me marca que Algo que querés hacer Con respecto a la casa Se te va a dar Y también me marca De que vas a poder ayudar A muchas personas Desde lo espiritual Desde tu experiencia Y bueno Y finalmente Vas a conocer a alguien O vas a volver con alguien Porque me marca la pareja La alianza O sea Vas a conocer a alguien Para algo serio Perfecto No hay chance De que me compre un perro Entonces ¿No? Así que Te digo Puedes pasar todo junto De acá Digamos De ahora A 15 días Ya puede ser Que se haya cumplido todo O bueno En el mes Porque depende también Pero más No tarda Bien Entonces yo te propongo Lo siguiente Señorita Valery Cuando yo me enferme Desde mi cama Hacemos una conferencia En vivo Me vas a putear Te voy a putear en vivo Te lo ofrezco Un mínimo derecho No mentira ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno bien Muchacha Vamos a hacer entonces La experiencia Acá Es la La tarotista De los famosos Mirá Mirá cuando Cuando yo sea famosa Y diga A mí me atendió un día Valery Y me dijo Me iba a pasar estas cosas Sí Y bueno Generalmente Es lo que está pasando Los famosos Están contando Muchos de mí Me están ayudando Con respecto A que consiga más prensa Pero bueno A mí me sirve Porque Lo importante Es que se difunda Lo que yo hago Bien Y hablando De difusión Y difundir Lo que usted hace De repente Uno piensa Si viste Las locuras Que a mí se me ocurren Por la cabeza Porque yo te comento Yo de acá A un mes Primero de diciembre Jueves Primero de diciembre Calculo que haremos El cierre De mi programa Pero después El puesto Queda vacante De los jueves No sé De repente Si Valery Puede abrir Su consultorio Acá en vivo No sé Cómo lo ves vos Si querés Yo lo charlo Con mi jefe Podemos charlar Con Mario Neto Y ver si A vos te gustaría Abrimos el consultorio De Valery Acá Con un programa No sé Cómo lo ves vos Está muy bueno Muy bueno A vos te gustaría Estás cerca Estás cerca De acá De repente Podemos Podemos Coordinar algo Y vos Tus pacientes Que quieren Conocer algo O mismo vos Dándole los tips A la gente Que está del otro lado Y la gente Te consulta en vivo Mediante ese modo Telefónico Vía Skype Si También Me podés llamar Vía telefónica Skype En realidad Tengo Skype Pasa que me lo habían Hackeado Y bueno Gracias a Dios Recuperé la cuenta Por eso Pero vos Imaginate Estar acá Donde estoy yo Ahora Porque seguramente Yo me voy a enfermar En algún momento Y voy a necesitar Descansar Pero bueno Vos teniendo acá Remándola Hacés exactamente Lo mismo que estoy Haciendo yo Pero con alguien Del otro lado En cualquier parte Del mundo Si en México Bueno tengo pacientes De México También Bien Ahora que vamos a México Le mandamos a Juan Solo A los chicos del club A toda esa gente También nosotros Tenemos conocidos en México Y hicimos entrevistas Así que Ya está Me parece que el consultorio De Valery Puede ser ¿Eh? Así que bueno La gente que se quiera Comunicar con vos Luego de que me vean A mí Que me van a pasar Todas las cosas Como me dijiste Me van a pasar Y la gente Lo compruebe conmigo La gente que se quiera Comunicar Y charlar un poco Con vos Y bueno Ver la posibilidad De que Realices tu trabajo ¿A qué contacto Se tiene que comunicar Se tienen que comunicar Los que quieran En BSCAPE Vale Mars Con tres S También pueden Que sería Emperatriz Tarot Egipcio Si no escape Y si no también pueden Encontrarme por Facebook Emperatriz Tarot Egipcio Numerología Perfecto Pueden mirar También todo Pueden Preguntarles a todos Libremente Porque es un Facebook abierto Donde todos pueden Opinar de cómo Trabajo Y también muchas cosas Más con respecto A lo esotérico Que voy ayudando A la gente Y enseñándole también Perfecto Vale Muchísimas gracias Por esta comunicación Y bueno Queda a tu disposición Entonces ver Si podemos generar Algo acá En demor radiovisual Dale Buenísimo Bien Te mando Un saludo enorme Y nos estamos Estamos en contacto Yo te juro Que si te tengo Que insultar Te voy a insultar Quedate tranquila Dale Buenísimo Bien Saludos Muchas gracias No por favor Gracias a vos Bien Así pasaba entonces Ahí la están viendo En pantalla Esa señorita Acaba de decir Que me voy a A enfermar Y que van a pasar 3 millones de cosas más Pero bueno No importa Si usted no me ve A mí acá El próximo jueves El jueves que viene O los últimos Cinco programas Que quedaban Es culpa de esa muchachita Y seguramente Culpa del destino Pero bien Así pasaba entonces Valeris Campos Ella es talotista Y numeróloga Que estuvo compartiendo Con nosotros Esta micro Tarde En demor radiovisual Ahora sí Nosotros nos reencontramos Este jueves 20 horas Acá con Afila Voz en Demos Y Y nada Mi nombre es Ramiro Noera Continúen con la programación De Demor Radiovisual Nos vemos Chau Que mejor caminar Pa' ir creciendo Andaba Perdida De camino De camino Pa' la casa Cabilando En lo que soy En lo que siento Poquito a poco Entendiendo Que no vale la pena Andar por andar Que mejor caminar Pa' ir creciendo Volveré a encontrarme Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré a encontrarme con vosotros Con lágrimas en los ojos Miraré al cielo Y dar Las gracias Poquito a poco Entendiendo Que no vale la pena Andar por andar Que mejor caminar Pa' ir creciendo